Que levanten la mano todos aquellos a los que les da yuyu, mucho yuyu, lo de los muñecos que hablan. Mamá, creo que Chucky ha hecho algo. ¡Aaah! ¡Socorro! 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 Este viernes llega a España la nueva versión del muñeco diabólico, Child's Play. Reboot, remake, las dos cosas, llamadlo como queráis, porque está bastante separada de lo que pudimos ver en su momento, al igual que pasa con la saga Hellboy. Es un relanzamiento con otro enfoque un poco más moderno. De hecho, prácticamente no participa nadie del equipo original que trabajó en las otras películas. Pero para compensar eso, tenemos al magnífico Mark Hamill como la voz de Chucky. Y ahora hablaremos de eso. Como protagonistas tenemos a Gabriel Bateman y a Aubrey Plaza como hijo y madre, respectivamente. Sinceramente tengo que decir que no esperaba nada de esta nueva versión. De hecho, esperaba encontrarme con algo bastante regular y me ha sorprendido en muchos sentidos. He podido verla en versión original y creo que esto ayuda bastante. No sé cómo saldrá el doblaje en castellano, pero creo que no le va a hacer grandes favores. Os lo comento porque muchos de los chistes que aparecen en esta película, que prácticamente es una comedia negra porque tiene cierta violencia, no está recomendada para niños pequeños ni mucho menos. Es una película de terror, pero a la vez tiene muchísima comedia. Tiene muchos guiños a la saga original, al personaje original. Tiene muchos momentos en los que si no conoces el personaje y no estás familiarizado, pues no te va a hacer gracia porque no lo vas a pillar. Es bastante freaky la peli, muy freaky. Una película muy divertida, un slasher para este verano que creo que va a ser el mejor. Bueno, tenemos pendiente por ahí una película de cocodrilos que viene dentro de poco, pero hasta el momento creo que esta película es perfecta para ir con los colegas y pasárselo bien, sobre todo si te gustan este tipo de pelis, claro. A ver, Chucky aquí sale feísimo. Para mi gusto, mucho más creepy que el Chucky original. Han tenido que cambiarle la cara, obviamente, porque no tenía los derechos de imagen del original. Y es muy raro, muy raro, ¿vale? Muy feo, ¿qué queréis que os diga? Pero es como una versión un poco más adulta. Quiero decir, el muñeco no tiene tanta cara de niño como el otro, quizá. No está tan dulcificado, pero da mucho miedo. Además, esta nueva versión trata esta maldad de Chucky de una manera diferente, porque introduce muchos conceptos sobre la tecnología moderna, sobre cómo controlamos nuestros aparatos domésticos. Es muy Black Mirror en ese sentido, pues los peligros de la tecnología y de lo que se puede desmadrar el tema. Y luego, además, quiero destacar algunas cosas, porque es una película que tiene unos tintes de aventura muy guays. Lo digo porque el niño protagonista acaba teniendo unos colegas, unos amigos, que le echan una mano con el tema de Chucky. Y tiene un tinte a lo goony que mola bastante. Y lo han conseguido de una manera muy rápida. Esta película dura una hora y media y tiene detalles muy divertidos, interpretaciones que para las exigencias de esta película están muy bien. El niño trabaja muy bien, la madre más de lo mismo. Y los personajes secundarios acabas cogiéndoles mucho cariño, lo digo en serio. Y eso es muy difícil en una película como esta. La he disfrutado muchísimo, es súper entretenida. Ya os digo, muy divertida. Quizá algunos comentarios son difíciles de pillar si no conoces mucho al personaje o a las películas. Bueno, requiere de un nivel de friquismo un poco elevado, moderado diría yo. Pero eso es lo que os comentaba al principio del doblaje en castellano. No sé si van a modificar algunos de los comentarios para que se adapten un poco más a la cultura española. No sé muy bien cómo lo van a hacer. Porque hay algunos que son referencias a cultura americana que aquí pueden resultar un poco raros. O puede que no los pillen. También se mete muchísimo con los millennials. En fin, tiene detalles muy graciosos la película, en serio. Y imágenes violentas, tiene bastante sangre. Pero trabaja muy bien la tensión en alguna de las escenas que dan bastante miedo, por cierto. Y consigue que aunque exista esa violencia, te la hace un poco, digamos, que no te muestra lo suficiente para que te hagas una idea de lo que está pasando. Pero no quieren ser tampoco demasiado exagerados. Ya os digo, no es una película para menores, recomendada para menores. Pero, en serio, muy divertida. O sea, es un slasher veraniego que a mí, la verdad, es que me ha gustado mucho. Se estrena este viernes, día 28 de junio. Y para mí, el muñeco diabólico, esta nueva versión, es un 6,5. Me lo he pasado bien. Me ha gustado la nueva manera de tratar al personaje. Mark Hamill, como el muñeco diabólico, está increíble. Por eso os digo que no sé cómo saldrá la versión en castellano. Quizá no sea tan buena como la original. No lo sé, ya me diréis vosotros si vais a verla. Me lo comentáis aquí abajo a ver qué os ha parecido. Y, por supuesto, que me digáis si sois fans del Chucky original, si habéis visto las películas. En fin, si tenéis ganas de ver este nuevo relanzamiento. Lo que sea, me lo dejáis aquí abajo. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo tres vídeos sobre cine cada semana. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.